Banca Mark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Vea, pues vamos ya con Banca Mark, el banco más solvente de España. Y como ya saben, cada semana nos está trayendo las mejores recomendaciones para los ahorradores, para ganar dinero, pase lo que pase. Bueno, vamos a hablar de un aspecto poco conocido del sector financiero, que es su importante apuesta por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Íñigo Colomo es gestor del Fondo Mediaterráneo Fund de Banca Mark. Para empezar, bueno, vamos a hablar de este tema. Cuéntenos, ¿qué es exactamente Mediaterráneo Fund? Hola, Carlos. Pues, Mediaterráneo Fund es un fondo de renta variable global que invierte en dos tendencias, a las cuales creemos que tenemos un gran potencial y que además están relacionadas con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas para 2030. Por un lado, los océanos, como fuente de riqueza y la necesidad de preservarlos, haciendo un uso sostenible a la hora de extraer su potencial económico. Por otra parte, el agua, como un bien escaso, indispensable para la vida de nuestro planeta y un derecho básico de las personas. Se trata, además, de un fondo solidario, ya que destina el 10% de su comisión de gestión a varias organizaciones para preservar todo lo que son los ecosistemas marinos. Perfecto, Íñigo. Nos cuenta que el fondo invierte en dos tendencias, océanos y agua. Explíquenos un poco, Íñigo, ¿cómo se puede invertir en estos sectores? ¿Se puede hablar de una economía de los océanos a estas alturas? Claro que sí. Se conoce como economía del océano o blue economy a todas aquellas actividades y sectores que utilizan los mares y los océanos dentro de su actividad, sea de forma directa o de forma indirecta. No hay que olvidar que lo que se conoce como el gross marine product, es decir, lo que sería el equivalente al PIB de un país o el valor de los productos y servicios que extraemos anualmente del mar, supone 2,5 trillones de dólares americanos, lo cual situaría a la economía de los océanos como la séptima potencia económica mundial. A esto hay que añadir que hay muchos estudios que apuntan a que todos los sectores relacionados con la economía de los océanos crecerán muy por encima de la media de los otros sectores productivos a nivel mundial hasta el año 2030. En cuanto al agua potable, no es solamente un elemento fundamental que garantiza la vida en nuestro planeta y la supervivencia del ser humano como especie, sino que además está reconocido como uno de los derechos fundamentales para mantener la dignidad de las personas y un sustento saludable dentro de los hogares. A pesar de ello, el uso y la distribución del agua potable se encuentra muy desigualmente repartida. Solamente un 40% de la población mundial tiene un acceso garantizado a agua potable de forma segura. Es decir, que solamente hay 4.000 millones de personas que no pueden hacer un gesto cotidiano tan como es abrir simplemente un grifo. Para terminar de agravar aún más el problema hay que hablar de un crecimiento sostenido del consumo y un crecimiento sostenido también de la población que llegaremos aproximadamente a los 10.000 millones de personas para el año 2050. Por todo ello, también pensamos que el agua potable y su suministro y distribución es un sector crítico y que supone una gran oportunidad de inversión. Y por último, Ñigo, ¿tiene Banca Mark otras iniciativas dentro de este mismo ámbito ligado a la sostenibilidad? ¿Qué otras iniciativas está practicando? Sí, la sostenibilidad es uno de los temas que actualmente más nos preocupan dentro de Banca Mark. Tanto a nivel de oportunidad para obtener retornos para nuestros clientes como una manera de invertir de forma responsable. En esta línea, a principios de año, lanzamos un fondo llamado Mark Climate Solutions que invierte en aquellas empresas que desarrollan soluciones para adaptarse a todos los retos que plantea el cambio climático. Hemos estructurado el fondo alrededor de 10 temáticas distintas que van desde la electrificación, el transporte, las energías renovables o la construcción, por citar solamente algunas de ellas. Pero si te parece, este es un fondo que necesita una explicación en mayor profundidad y del cual podremos hablar todo lo extensamente que quieras en alguna otra opinión. Bueno, Don Ñigo Colomo, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Banca Mark y nos vamos de cómo hacer generar el dinero, de cómo hacer que crezca con Luis Ferribea a Yolanda Díaz. Atención. Banca Mark. Nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio.